¿Por qué teníamos dos profes en clase? En el cole trabajamos team teaching, por eso durante toda la jornada trabajamos dos profes a la par, una de ellas en inglés y la otra en español. Ah, por eso hemos aprendido tanto inglés. Claro, todo lo que aprendéis lo hacéis en inglés y en español. De esta manera el aprendizaje también es más lúdico y trabajamos todo tipo de actividades como por ejemplo el ajedrez. ¿Te acuerdas? A ti se te daba muy bien. Sí, claro, nos lo pasábamos genial contigo y con Miss María. Cada dos semanas conocíamos una figura nueva y sus movimientos y lo hacíamos a través de canciones, de una historia, de todo ello en inglés. Sí, claro, teníamos un tablero donde jugábamos con todos los compañeros. Es muy divertido y además ayuda a los niños a estructurar el pensamiento, a tomar decisiones, a concentrarse, a pensar, a analizar. Aprendemos a respetar a los compañeros y el tour. Claro, Inés, es un juego muy completo y favorece el desarrollo de muchas áreas. Además podemos trabajar actividades pedagógicas a través del ajedrez. Como las sumas y cuando aprendíamos a leer. Exacto, os colocábamos números y sílabas en las casillas y así aprendíais a sumar, a leer.